¿Lo explicas tú? Gracias por ver el video 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 ¡Penalti! Penalti, sí No me jodas, Rafa, ¿penalti de expulsión de quién? ¡Penalti! 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 No, eso no, eso no, tío, eso no lo vuelvo a hacer Ha sido un malazo, tío Era para que vieras que ya no era un gato Gracias por ver el video 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 No te caigas No te caigas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video